J. Maelo acepta responsabilidad de la resistencia en agresión verbal contra esposa de Fiscal Pérez. Juan José Muñico González, identificado como líder de la agrupación La Resistencia y conocidos con el alias de J. Maelo, asumió la responsabilidad de su grupo en la agresión verbal contra la esposa del fiscal José Domingo Pérez, aunque aseguró que solo se trató de una manifestación pacífica. No hemos agredido ni nada a su señora esposa, solo hemos hecho uso de nuestro derecho a la protesta. Tenemos que fiscalizar a todos los funcionarios que les pagamos el sueldo. En horas de la mañana, el fiscal José Domingo Pérez denunció que las represalias en su contra, por las investigaciones que tiene a cargo de diferentes implicados en el caso Lava Jato, han llegado al punto de tocar a su familia y dio a conocer que su esposa fue agraviada en su centro de labores. Palabras nada adecuadas y agravios hirientes a mi esposa, a su centro de labores. Entiendo de que puede haber personas, ciudadanos que están siendo investigados, personas o ciudadanos vinculados a las personas que están siendo investigadas, incluso personas y ciudadanos con intereses en que la impunidad y la corrupción continúe imperando en el país. Pero creo que esto no da derecho a que afecten ya la tranquilidad, la buena honra y el desempeño de mi familia.